¡Dios mío! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, hombre, no! ¡Que venía de buenas! ¡Que venía de buenas! ¿Quién eres? Soy yo. ¿Y tú? ¿Quién eres tú? Oye, 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 oye. Oye, 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 pero ¿estás calentando, cabrón? ¿Por qué disparas? ¿Eh? ¡Sure! ¡Sure! ¡Rubius, la concha de tu madre! ¡Venga, hazme un directo esta noche, crack! ¡Oh, te lo dije! ¡No! ¡Let's go! ¡Oh, no, no, chaval! ¡Dios! ¡11 kills! ¡Ven! ¡Qué guapo! No me esperaba que otro era una kill, la verdad. Vale, gozo. ¡No! ¡No!